¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este vídeo, amigos y amigas, ya sabéis Hoy ha sido la presentación de High Caliber Así que a continuación vais a tener Mi primera partida jugando En el nuevo rework Territorio Remoto Estaba jugando junto a Caramelo Que él también estaba grabando y tal Estaba grabando justo su primera partida En este caso con Thorm y demás Para que lo sepáis, pero nada Sinceramente ha salido una partida bastante, bastante interesante Estamos jugando 2 para 2 Y sinceramente quiero que abajo en los comentarios Me deis vuestras primeras sensaciones Sobre qué os parece en este caso Early Work de Territorio Remoto Que es el anterior vídeo Que habéis tenido en el canal Ya sabéis que estoy publicando un total de 6 vídeos El día de hoy Que se publicarán cada 30 minutos De hecho, este es el penúltimo Que da uno más por publicarse Así que 30 minutos después de publicarse Este vídeo tendréis el último vídeo del día Que es enseñando el nuevo menú Y la nueva interfaz que hay en L6 Así que amigos y amigas No me detengo más Y os dejo Con esta tremenda partidaza Vamos allá ¿Qué tal por esto te digo? No, no, está perfecto Lo podríamos poner un poquito más atrás Y dale vida que estamos aquí Sí, 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 perdona Voy Vamos allá ¿Viste que no vengan por futbolín? Voy Voy Te digo, el arma es Dios El arma es Jesucristo, literalmente Tenemos sedas, ¿vale? ¿Estás ahí? No, no ¿No me quieres poner demasiado? Sí, a ver si ¿Has puesto en futbolín? No, he puesto en ventana trasera En las escaleras Y en esta de aquí Pues yo sabía que iría Me iría para atrás Recogería chiringuito Y lo pondría en futbolín Vale, voy Pero espera, ojo Porque puede estar atrás ¿Vale? Lo que tú eres No, es verdad Vale, me está droneando aquí Sí, sí, vente, vente Ponlo en futbolín Vale, voy, voy Tengo una Vamos a dejar que pase Ojo porque puede estar ya allí Al fondo, ¿eh? Puede incluso estar aquí con el dron O sea, con el sedax Puede ser Puede ser Si no, Pablo Lo que voy a hacer es Nos empezamos a disparar con él ¿Sabes? En cuanto lo veamos Y le tiro a la mierda a esta detrás Y empezamos ya a pulsearnos Perfecto, perfecto Ah, si en cuanto le entres eso Es en atrás Para activarse, sí Tardan los dos segundos Invenida a activarse Así que eso tenlo en cuenta Vale, otro droncito ¿Vale? ¿Quién es? Cómo suena el arma, ¿eh? ¡Eh! ¡Oh! ¡Tira la interna de la bolida! Aguanta, aguanta Aguanta ¡Ay! Bueno, hostia Qué susto me ha pegado tú Tío Yo me he tirado otra troncita Literalmente Yo no quería matar Pero cuando lo he visto en el piano Y que tú Le han lanzado la habilidad Dos metros Es que yo no sabía Que me iba a pulsear, tío No, literal, tío Es que la gente es eso, ¿no? Cuando tú le traes la habilidad Cuando tú le traes la habilidad Literalmente tienen que huir Tienen que huir completamente, tío El caso es que digo Hostia, digo Que sube Digo Se va a quedar quieto Digo No, a ver El tío se ha listo Ha venido pulseándome, la verdad Parece que entre que se activa Explota y tal Vamos Que he muerto 10 veces También te digo, ¿eh? Es una habilidad Para esas ocasiones Sí, dilo, dilo No, que para esas ocasiones Es un poco complicado Igual para cuando venga un glitch Contra ti Pues todavía, ¿sabes? Lo tira, gente Que estás ahí pedaleando así Pegando hostias al aire Como en plan palos de ciego, literal Sí Ahí sí No, que lo que iba a decir Que es una habilidad letal, gente Letal Menos contra los escudos Cuando están de frente Con el escudo puesto, ¿vale? A cualquier blindaje Lo mata Menos a un escudo Teniendo el escudo de frente El escudo por delante Sí, sí A lo mejor lo deja a 30 de vida ¿A un fruste en plan Con el escudo por delante No lo mata? No lo sé Habría que verlo Ya eso es tema de blindajes y tal Pero antes hemos estado comprobando Y a un montaño, por ejemplo Lo deja a 30 de vida Claro, es que un montaña Es eso El montaña tiene literalmente Pues es un escudo por delante Y además un supertocho Porque encima se cubre entero Igualmente le quita 60, ¿verdad? Y también otra cosa Melo Es la distancia Cuanto más cerca esté de la trampa Más daño le quita Si está lejos Le quita menos Por supuesto Vale No tiene escopeta, ¿no? No, tío Para la próxima no la pongo Vale, no se puede abrir aquí igualmente Bueno, no pasa nada abajo Vamos a reforzar a esto ¿Dónde vas a poner esto? Y le pongo las helas Tú donde tú los pongas De hecho, vamos a ponerla En la que pusiste tú antes La de la estantería y garaje Perfecto Sí, vale Ok Sería poner una de esta aquí Y tú lo pones ahí a la derecha A lo mejor ¿Sabes? Rompes esto Y así queda aquí Bueno, ahí Sí Es que si lo pongo en No se ve vaya Vale Si quieres la podemos poner aquí En la de toro Que van a pasar sí o sí Bueno, rápido Vamos a uno Vale Vale Vale, esta para aquí Voy a poner mis otros alambres para acá Ok Me queda una todavía a mí, ¿eh? Una Un polo Hostia Vale, viene uno para aquí por el garaje ¿Van a dos? Qué susto, coño Eh, abre aquí Pongo una a esta Pongo una a esta Pongo justo al suelo, ¿eh? Vale Vale ¿Se ha comido una trampa de ELA? Sí Tenemos uno en el garaje Y el otro aquí en eléctrica Oh, estoy cercaísimo, tío ¿Te ayudo? Uy, va un puto glitch Y una candela Pero esto que es, loco ¡Ah, lo mato! No puede ser por la ELA, velo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Uy, pues te digo Te ha salvado eso, ¿eh? La ELA, sí, tío Dios La Boto Bueno, parece que estamos jugando aquí la Proliga Una jean, un glitch Vamos al mismo sitio, Pablo Puedes tener una escopeta Vale, perfecto Me pongo a ELA con escopeta, ¿quieres? O hay otro personaje A Klaas con escopeta, Milu ¿Me puedo a Klaas con escopeta? Me la voy a poner Me la voy a poner Es que, a ver Los tres combos que nosotros hemos descubierto Que creemos que son los mejores Es Melusi Primera, por supuesto ELA y Klaas No te creas, ¿eh? No Yo creo que primero es Lesion Ah, es verdad Lesion Porque Lesion cuando se come la trampa No pueden correr Cierto Claro No pueden eso No pueden correr Vale, pues en la cuarta Coges tú a Lesion Vale, perfecto Sí, sí, sí Tío, ha sido entrar Y me he comido la escandela En plan la escandela Luego el glitch me ha cegado de frente Digo, pues Ya, le ha venido todo de cara Así Digo, anda que esto me lo hacen Cuando juego con Warden No, tiene que ser Cuando estoy con otro personaje No pasa, la gente No pasa No preocuparse Al final También utilizas la habilidad Como para alertar ¿No? Tipo, es una alarma también Se escucha muy bien, ¿eh? Sí Literalmente se escucha muy bien Vale, voy a hacer rotación De hecho, sí Es otro chivato Porque así es otro chivato Vale, vamos a ponerlo igualmente En el mismo sitio ¿Vale? Y... Sí, mismo sitio creo Y me voy a quedar hecho Una en la mano Como he hecho antes Vale ¿No quieres cambiar de sitio Las estas? ¿En serio? No, no, las pongo en el mismo sitio Vale, vale Aquí antes has detonado ¿Sabes? Sí, sí, sí Pero ahora Yo que sé Bueno, de hecho Me voy a quedar por aquí Bueno, pensé Si tú estás con class Voy contigo No pongo ninguna Claro Sí, también podemos hacer eso Sí Porque es que claro Tenía en cuenta gente Que cuando tú le tires la habilidad A un pavo Se tiene que mover 100% ¿Sabes? Entonces Eso es eso Vale, pues yo ya voy Con la esta Empezamos en garaje Y luego ya nos vamos viendo ¿No? Sí, vamos retrocediendo Si querés Perfecto Vale Voy a cerrar de hecho Aquí la de toro Vale Aunque no creo Que entre por garaje Supongo que irán por tiburón Ya lo han hecho esta vez No mozará ni esto Bueno, da igual No, da igual No pasa nada Vale, vale Vale Ok, me muevo Vale, para que me vean Sí, sí Vale Yo creo que van a ir tiburón Sí Vale Retrocemos Cogemos chiringuito Atrás Ah, pero yo lo he puesto Por ahí contigo No, no, no 100% atrás ¿No? Voy a pasar yo primero Déjame, déjame Vale, ahí lo vemos Vale Pase tu primero, si querés Vale Aquí tengo a uno Delante justo Me quedo quieto Fíjale, ahí se puseamos Buena Vale ¿Y dónde está el otro? El otro aquí justo Tira, tira, mira Tira, mira Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Sí Dale Eh, tira, tira, candela Ah No pasa nada, pasa nada La tira delante Quédate quieto, ¿vale? Mira, mira La tengo Ay ¿Qué ha pasado? Púsele, púsele Baja, púsele Vale, púsele Vale ¿Vale? ¿El toro detrás del toro? Buena ¿Qué te ha pasado, Melo? ¿Pero qué ha pasado aquí, por Dios? Eh Porque me han tirado todo Pero yo creo que le ha pegado con la habilidad, ¿no? Yo creo que sí A ver Activar se ha activado Y por eso va a salir corriendo De hecho se ha escuchado como un ¡Aa! Por eso, por eso, por eso, por eso Por eso te digo Yo creo que le ha pegado con la habilidad, tío Sí, sí A ver Con Clash te digo que se pueden hacer unas troleadas muy guapas, eh Ya ves tú A ver Vamos a habitación, yo creo, ¿no? O cocina No, vamos a habitación, sí, sí De hecho, ponte tú si quieres al Lesion Que Lesion va a ir en plan Perfecto Canerita Pero sí, gente A ver, igual va a ser una partida un poco Sí, bastante rápida, de hecho Sí Pero bueno El arma está rota, ¿vale? Porque el arma está rotísima Tiene... ¿Qué daño tiene? ¿Tú lo sabes? El daño no sé Pero el calibre de 50 tiene que tener buen daño Por esto Me aseguro Me aseguro Esto es un triple Pero me aseguro que tiene yo creo que 60 60 de daño por bala, eh Algo así Pues no lo sé Ya que estamos tirando triple Igual tiene 85.000 quillones No, yo creo que 60 sí que tiene De hecho, lo podrías haber visto Ya que tenéis una nueva interfaz Para la selección Claro, Milo Es que vas a ver Haces vídeos de información y no... No estamos acostumbrados a las novedades Es que... Es que justo yo he grabado eso Y, joder, eso es la polla, ¿verdad? Literalmente puedes ver todas las estadísticas del arma Oye, es que no quiero decir tantas cosas Que se me pasa todo Y no tengo tiempo, tú Entre que estoy aquí para no comerme candelas Para no comerme a los glitches y tal Vale, perfecto Vale, ponlo si quieres en las principales entradas, eh Ok, sí, sí, sí Cien por cien Vale, que... ¿Y aquí voy a poner yo uno? Cien por cien... ¿Vas a poner... Ponemos uno aquí, eh? Yo creo Mira, yo he puesto uno en... No, entrada a punto Entrada a punto, ¿vale? Vale, ok Uno en esa, otra en la del baño Perfecto Y otra... Y otra en la otra, tío Vale, perfecto Vale, pues nos quedamos más... Más pushy en punto y tal Sí, sí, es más o igual es más ¿Puedes abrir ahora rotaciones? Sí, perfecto Buah, podéis abrir todo esto, tío Qué locura El mapa de este litro de remoto goz, eh Literalmente está guapo No, no, está guapo, está guapo Es decir, como no tienes que ir para abrir Mucho, mucho refuerzo también, eh Mucho, no sé, tío En verdad es que somos dos, eh Y se ve como que mucho y tal Vale Me cae aquí en duchas De hecho voy a echar parte aquí también, eh Yo creo que... Sí Vamos a echar parte Vale ¿Van a ir algo? Es que no es una candelota, eh, por favor A la polla, tío Me tiene un placer ya, coño Se está viendo todo el rato el gameplay en blanco, tío Eh, está abriendo arriba Vale Diría, ¿no? Vale, está androneando Vale Un poco más se me... Eso es Zofía Han abierto aquí detrás, Melo Diría Sí, sí, ahí Abriendo techos Vale Avísame con lo que sea, ¿vale? Sí, sí, sí A ver, ¿dónde tienen minas? En las puertas, ¿no? Claro, en las puertas Chilo, entradas Ojo, ojo en la... Están androneando y tal Vale Vale, he tirado una donde justamente ha abierto Vale, está perfecto, de hecho Vale Están androneando y no quiero respetar el teón No, tú rompé todo el teón Cuidado, ¿están abierto aquello, eh? Cuidado Entras por la puerta Todos los dos Ahí está por la puerta, eh Arriba, ¿verdad? Vale, aquí es como roto En esa zona, Pablo Tú ya está ahí, tranquilo Creo que viene Entras por la puerta, por favor Vale Vale, esa puerta, tío Vale Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Solo la... Vale, mejor, eh Pero digo, prefiero que sean a... Pero qué mala suerte estar teniendo aquí, tío Literalmente, bro Coño, es que literalmente pasé un torneo de dos versus dos Me cago en diez Me cago en diez No pasa, no pasa Mira, no entran por las puertas Abren los techos y me rompen las trampas Luego, se tiran por trampillas Mira, yo creo que no me he comido más trampas De todos sentidos, vamos Mira el daño, mira el daño que tiene el arma Mira el daño que tiene el arma ¿Cuánto tiene? Uh, pues tienes razón, tío No me jodas que he atinao No, el 44 Ah 20 puntos me he pasado, eh Bueno, pues 44 arma estándar, ¿no? ¿Cuánto tiene la MPX? Bueno, la MPX tiene 26 Sí, no, no, no Qué lamentable, tío A ver, tiene un daño estándar, sí Para la cadencia que tiene y tal Es que la cadencia es bajilla Bueno, a ver, tiene 700, creo La cadencia está bien, eh La cadencia me recuerda mucho, que me lo ha dicho Cina antes Me recuerda mucho a la LMG de Sofía ¿Qué quieres que te diga, tío? Muy cadencia de amitralladora, tío Te lo digo, eh A lo mejor un poquito más rápida Si te pones a pensar Te puedes creer que no quería matar a la Sofía Porque justamente tenía ahí una trampa Digo, tengo que esperar el tiempo perfecto para que explote Sí, ¿no? Y no quería matarlo, tío Porque, en plan, digo Y con satirano Le pego un paletito para que lo que sea Vale, a ver si puedes abrir ahora en esa Sí Vale, ¿qué te iba a decir? Yo creo que la cosa va a ser No encerrarnos en punto Y poner las trampas Creo que un poquito más agresivas A ver, si quieres o más Sí, es que mi intención era literalmente Que entraran, se comerían un par de trampas Y pues eso Ya, pero es complicado O nos matan ellos a nosotros Que nos encerramos tal O nosotros los matamos antes Entonces, claro Vamos a poner ellos, palete Me cancela, soy buena onda Yo creo que tienes que poner las trampas Donde tú creas que van a pusear así de primeras, tío Sí Y la puerta o algo Sí, a ver Es lo suyo He puesto una trampa de lesión aquí, por ejemplo Estamos grabando un 2-3-2 Y no, conocería más que nada Si hubiera yo grabado en primer lugar Entonces, pasa que están resabiados Ya, eh Claro, claro Antes se han comido las trampas, gente Pero todas, eh De hecho, antes han cogido hasta escudos Ahora ya se han arrepentido los escudos Literalmente Vale Voy a cerrar aquí Vale Me olvido literalmente de la ventana Porque yo no Vale De hecho, chapo la ventana y todo, eh Chapa, chapa ¿Dónde has puesto las trampas? De momento ninguna Vale, vale Pues esto te la guardas Si quieres cuando veamos a uno Y se la tiramos y le pusiamos Como buenos monos Mira, me está pujando ya por principal Mira, he puesto justo una trampa aquí en principal Tengo si entran, ¿vale? Vete conmigo Vale Ojo porque el pavo te apunta Está droneando Cocina está chepada, ¿no? No me ha visto No me está viendo Me ha visto ya Vale Vale ¿Un pollo para aquí, chiquito? Sí Está en principal Mira la... Eh, rompen Vale, rompen justamente aquí detrás mía, Pablo Vale, se ha comido la trampa Homelo Vale Ok ¿Tú que senta aquí conmigo? Es que lo quiero matar, tío ¿Está ahí contigo? Sí, en principal Pero espérate Porque está a mi izquierda Está aquí detrás Vale La otra, la otra, la otra Ojo porque... Hay gente dentro, ¿eh? ¿Seguro que hay gente ahí? Sí En principal A lo mejor se ha dado la vuelta, ¿no? Pero la canción del... Vale, tengo un tech aquí Vale, perfecto ¡Detrás! Me cago en 10 Sí que lo sabía Digo, van aquí Andando despacito Me socónme, por favor Cómetelo Sí, se ha dado conmigo ¿Dónde quieres? ¿Qué te ha pegado? ¿Qué te ha pegado? Qué mala suerte Tengo un 10 Tío, no ha jugado como en tu gameplay Te digo, en serio Qué cojones, qué rabia Qué mala suerte, tío Es que... ¿Qué hace? Se ha comido la trampa No me lo puedo creer No me lo puedo creer yo, ¿eh? Uno versus uno Situación de clutch Este que... Esto lo termino, ¿no? Sí, termina, termina O sea, acaba Visto lo visto No se puede, gente Madre mía Te digo No pidimos, coño Que se los coman a propósito Pero, hostia Tampoco es que me vayan Droneando todo Sifteando todo ¿Dónde está el pavo? Tiene que estar aquí ¿Dónde está? Si lo escucho ¿Qué está al lado? No sé Te escucho bugueado Te escucho a ti como dos veces ¡Ah! ¡Ostava! ¡Madre de Dios! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Madre mía! ¡Sistea! ¡Sistea!